bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy albert y podéis encontrarme la tienda de biking point girona en este vídeo os voy a presentar la libval e plus 1 pro una bicicleta eléctrica exclusiva para chicas en un momento empezamos con la presentación del vídeo como os he comentado en la presentación del vídeo hoy vamos a hablar sobre la libval e plus 1 en versión pro como veis es una bicicleta de montaña con cuadro rígido y solo horquilla de suspensión delantera es que es una bicicleta totalmente en en aluminio con un cuadro adaptado a la anatomía de la mujer con una pipa de dirección un poquito más alta y un tubo horizontal más largo respecto al vertical de esta forma encontramos una geometría adaptada al cuerpo de la mujer la característica principal de la vale plus 1 ya veis que es el motor y la batería integrada en el cuadro tenemos toda la batería integrada en el chasis de la bicicleta y el motor en el eje de pedalier el eje central viene con la versión sin drive pro con 250 vatios de potencia y un torque de 80 newtons metro en cuanto la batería monta la energy pack de 500 o sea que tenemos una autonomía de alrededor de los 100 120 kilómetros aproximadamente podemos cargar la batería directamente con cuando está montada en el cuadro o la podemos retirar y cargarla perfectamente en cualquier otro sitio en cuanto al alquiler de suspensión la vale plus 1 monta una s resunto radio de 120 de recorrido con el dial de bloqueo en la barra superior derecha y la regulación de aire en la barra superior izquierda con un eje pasante 15 de 110 bus y eje rápido de retirada rápida de suntor sobre la transmisión la bicicleta monta un mono plato en concreto de 32 dientes con un casete de 10 coronas con cambio xd el mando es un de ore de 10 velocidades en cuanto a las ruedas monta bujes yayan con aro slip en concreto de 27 y medio plus con neumáticos maxi forecaster 27 y medio por 260 con la protección exoprotección y ya vienen con la versión tubeless ready tanto en la parte delantera como en la parte trasera el sistema eléctrico consta tanto del display como el mando de configurador la batería y el sistema de ayuda eléctrica en el eje de pedalier para encender el sistema sólo pulsamos el botón de encendido y se nos enciende la pantalla podemos ver que tenemos la versión ahora eco pero podemos cambiar lógicamente a parado la versión eco basic active sport o power cada uno va ayudando un poquito más en el pedaleo también vemos configuraciones como en la velocidad las kilómetros horas actuales el porcentaje de batería restante o la iluminación de la pantalla que se puede ajustar también a través del mando podemos cambiar también la información inferior vemos que hay una información de trip de tiempo podemos cambiarlo a la distancia que hacemos de recorrido a la velocidad media del recorrido velocidad máxima el odómetro que son los kilómetros totales el rango importante rango que son los kilómetros que podemos hacer con la batería restante en este modo concreto podemos cambiarlo por ejemplo en basic vemos que va bajando el rango activos por y con la batería al máximo podemos hacer hasta 54 kilómetros con la ayuda también al máximo también tenemos más información como la cadencia de pedaleo y lógicamente otra vez el tiempo también incluye un botón de walking el botón de walking lo podemos ver en la parte inferior lo tenemos aquí con cualquier de las ayudas a partir de la eco de la eco podemos apretar el botón y la bicicleta se acelera hasta los seis kilómetros por hora para ayudarnos a andar en las subidas o en cualquier otra circunstancia muy útil para arrastrar los 20 kilos de la bicicleta recordad que tenéis la val e plus 1 pro en todas nuestras tiendas by king point y también podéis recibir o podéis ver más información de la bicicleta en nuestra página web by king point punto es si os ha gustado el vídeo pero creéis al like y recordad que podéis dejar cualquier comentario en la parte de abajo del vídeo muchas gracias por vernos